Bueno, yo creo que es una infamia lo que se ha venido haciendo en contra de Cuba con el bloqueo del gobierno de Estados Unidos. Es una medida retrógrada, medieval, inhumana, porque no es posible que se aísle aún más a un país como Cuba o a cualquier otro país del mundo. Nadie tiene ese derecho, actuar como el gobierno mundial, nadie. Los países somos independientes, somos libres, somos soberanos. Pero independientemente de eso, es una clara violación a derechos humanos, porque pueden haber problemas políticos, ideológicos y el daño a la población, el daño a la gente. ¿Por qué? Tienen que padecer, sufrir. Y quienes viven en un país que ha decidido mantener un sistema político de acuerdo a sus decisiones, de acuerdo a un proceso revolucionario, ¿por qué afectar a su pueblo? Entonces, ojalá y el día de hoy, que tengo entendido, se va a votar que sea unánime la votación a favor de que se termine el bloqueo en Cuba y espero que el gobierno de Estados Unidos actúe de manera consecuente, porque siempre que se vota en Naciones Unidas este tema, la inmensa mayoría vota porque se quita el bloqueo, pero uno, dos, tres y siempre Estados Unidos en contra y ejerce veto y queda sin efecto la resolución, porque los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU tienen indebidamente ese derecho de veto. Entonces, ojalá y el día de hoy sea unánime, sería una fiesta mundial. Sería decir, gracias a la vida, sí, de verdad, no por hipocresía, estamos a favor de los derechos humanos.